Muy bien, hola sí, estamos en vivo, hola gente, hola familia, estamos acá con el señor Iván Zarrezuela de Comodoro, Rivadavia, Chubut, Argentina, en realidad es tucumano, pero es como yo digo, es un tucumano infiltrado. Un tucumano infiltrado. Infiltrado en la Patagonia, en la Patagonia, y bueno, pero te vino bien la Patagonia, porque si no te iba con el calor, te iba con el tucumano. Me iba a derretir, no, soy muy bueno con el calor. Bien. Bueno, Chango, bueno, yo les presento a Iván, Iván, ¿cuándo arrancaste? ¿Vos en el 2018, 2017? No, arranqué en agosto de 2016. Ah, en 16. Claro, son 5 años ya. No, 5 añitos. 5 añitos. Iván fue alumno mío, maestro de mi escuela, sigue ahora con su emprendimiento personal, abrió su propio rancho, su propia escuelita, y ahí está ahora incursionando. Hoy por hoy es uno de los mejores masajistas que hay en Comodoro, Rivadavia. No lo digo yo porque es alumno mío, sino porque lo dice la gente. Y bueno, acá Iváncito, que no sé si lo ven, se nota que no es chiquito. No, estamos a 1.90 de altura, más o menos. 1.90 y no vamos a decir las otras dimensiones. No, no, no. Los ecuadores no. Los ecuadores no los digas. No, no. Sí. Y ¿cómo es que te iba a decir? Bueno, acá te están saludando. Te están saludando. De Hungría saluda. Hola, hola Dina. ¿Por dónde iba a decir? Bueno, entonces Iván está full con el tema de, a ver, vamos a esto. ¿De dónde nace este ver masaje? Nace de la necesidad de que, a ver, cuando le enseñamos a masajistas, que por ahí son mujeres, son chiquitas, o nos toca pacientes como el Iván, ¿sí? Entonces, él entendiendo esa circunstancia de que a él cuando le gusta que le hagan masaje, muchas veces uno hace el masaje que le gustaría que hagan. Entonces, así nació el oso masaje, el ver masaje, de trabajar a gente mucho más grande, entonces tener las herramientas para hacerlo. ¿O no, Iván? Incluso me pasa a mí, a mí mismo, de que tengo el error de ir a masajistas a sacar turno Ro e ir y preguntarles o pedir que hagan lo mismo que yo cuando no. O uno comete el error de ir a pretender que le hagan el mismo masaje que uno hace. Sabemos que cada uno es único a su manera y a su forma. Entonces, ahí está el error. Lo que yo siempre les digo es que no subestimemos. Hay veces que hay chiquitas que las entrenamos vos y yo juntos, chiquititas, muy chiquitas, y queda doliendo tres días ese masaje. En cambio, jugamos a ir con el codo y las rodillas. El poder de subestimar, sí. El poder de subestimar es bastante... Y justamente por esta situación conseguí un modelo más grande que yo. Muy bien. Vamos a un desafío bastante bueno para demostrar más que nada que el objetivo, el objetivo, ¿cómo se dice? No porque sea grande no vamos a poder hacer lo que queremos. Hay herramientas y técnicas y maniobras que si no las puedo hacer con mano, las puedo hacer con tela, con toallas, con ciertas posiciones, utilizar el cuerpo. Sí, ya con el codo, con el cuerpo, con lo que salga. Lo que pinte. Claro, yo me acuerdo del último masaje que te hice que me trepé y creo que te puse la pata en la nuca, una cosa así. Sí, espectacular. Sí, una patalita en la nuca. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, señoras y señores, con ustedes el señor Iván Cerrisuel de la Argentina. Mira, me imagino que este año vas a competir en el campeonato online, porque el año pasado Lamentablemente no voy a perder competir. Lamentablemente por eso me presento hoy, por eso me presento en este lugar porque la verdad que no se me dieron las cosas, una vez más. Complican, entonces sé que no va a ser. Seguimos posponiendo, sí. Así que yo sé que va a llegar el momento en que vayamos, tengo fe de que no va a ser el último, ni el primero. No. Así que... Esto es así. Si hay que irnos más arriba, lo hacemos. Dale. Bueno, con ustedes, Iván, con su terapia. Bueno, creo que se puede dar vuelta la cámara, ¿no es cierto? ¿Se puede dar vuelta la cámara? ¿O no? Ahí está. Mirá. Ahí tenés. Ahí tenés. Bueno, yo me voy a... ¿Ajuntar un cacho? Sí, sí. ¿Y el masaje sin música? No hay masaje. Exactamente. Muy bien, ahí estamos. Bueno, yo me quedo en off, atrás. Bueno, me dijiste que me prometías una sorpresa. Ya me la diste diciendo que no ibas a participar. Eso ya no me gustó, pero bueno. Bueno, ahí tenés la sorpresa. Ahí tenés la sorpresa. Bien. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno. Che, me gusta la lámpara esa que te pusiste, ¿eh? ¿Eh? Me gusta la lámpara, ¿eh? ¿Viste? ¿Es de Colombia o no? ¿Es de Colombia o no? Es de Colombia. ¿Es de Colombia? Saludos a los hermanos colombianos. Ya vamos a ir a Colombia. Ya vamos a ir a Colombia. Hay que ir a comer tabla paisa. ¿Sabes lo que es la tabla paisa? ¿Con las caguamas? No, eso México. Bueno, Colombia es... ¿Cerveza? Cerveza, cerveza. Cerveza. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. 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 Bueno. Saludos. Saludos. De diferentes lugares. También acá de Los Pagos. Antonella Busto. Mariela García. Mariela García dice, se siente genial la técnica. Y bueno, así varios. Esa es la idea de que podemos compartir siempre la impronta de cada uno. Mariela García, ¿no? Mariela García, grande, vida. Mariela García. Mariela García. Mariela García. Ahí, ahí voy, ¿eh? Dale, dale, dale. Bueno, interesante, interesante. Me despeiné un poquito, disculpen. Te despeinaste. Sí. Hay una cantidad de técnicas fusionadas. Sí. Hay una parte que... Acá, un amigo de la casa diciendo, se me hizo agua a la espalda, Nacho Tapia. Ah, sí, mi amigo querido. Es bueno. Sí, acá, bueno, Edina Leicester de Hungría está aplaudiendo. Sí. Sí, sí, sí. Una gran jueza. Sí. Chango, para explicar un poquito los golpes que daba con la mano. Yo una vez vimos un video de cómo se hace el toxen. El toxen es con la madera. Y así, jugando en clase, dije, si lo hacemos con la mano, y quedó. Y salió y quedó. Quedó para la historia. Quedó. Quedó para la historia porque... El toxen con la mano. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, son en realidad cinco golpes fusionados que empiezan desde los dedos y terminan en las muñecas, con el giro del muñeco. Claro. Bien. Como decíamos, mucha clara de huevo batida, mucha, o sea, es una cosa, una cosa. Sí. Pero bueno. Nati, vos dices, falta la música de Bon Jovi, no. No, esto no, esto era para, eso es para el deportivo, querido, esto es más. Bueno, pero igual esto andaba al borde el deportivo, esto. Sí, tiene mucho stretching, tiene mucha fusión de ese tipo de técnicas que están buenas. Mucho lagudo en la zona de la peli, la zona lumbar. La zona de la cadera es lo que más se trabaja. Es por donde todo aguanta, todo aguanta ahí, porque estamos a nivel emocional hablando de que esté en la región del tener, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que menos... Súper rebelde, gracias, papá. Claro, y lo que menos hay es eso, o sea, no estamos teniendo la libertad que necesitamos, no estamos teniendo muchas cosas, no estamos limitados. Entonces, la mayoría de las personas tienen esta situación en la cadera, ¿no? Cadera, soas, toda la cresta ilíaca completa, toda tomada. Siempre hay más de eso. Entonces, hay que adaptarse a la situación. Mi amigo Emil, el Esterov de Bulgaria dice que él va a mandar su rakia para hacer el rakia massage. Rakia es como una bebida blanca que tienen ellos, que hacen ellos y... Hacemos vino terapia de este lado, así le digo. Sí, sí. Y Emil es así como vos, eh. Un bichito importante. ¿De los míos? Sí, sí, de los tuyos, sí, sí. Para que te des cuenta, creo que es la... Hace cinco años que no transpiro así. Sí, creo que fue... La pasé como cuando rendí la primera vez. Eso que no estaba yo ahí mirándote feo, eh. Ah, sí, en la cara de tutu que... Sí, de un amigo. Sí, Emil. Emil, cuando vengas a... Emil, you come to Machu Picchu, Perú. Bring me a la rakia. Bring me rakia, Emil. Te has hecho todo un traductor, querido. Hay que inventar. Sí, pero no, estuvo buenísimo. Ahí yo te miraba a cosas de que... Ya, ya, andá, llévales, Nacho, andá, andá, lleva, dice, necesitas cerveza y paz, dice, Nacho. No, sí, por favor, una pinta bien frío. Gracias. Se me fue el guacho, porque él iba a ser el modelo. Él iba a ser. Ah, ah, y ahí tenías para hacer más dulce, más dulce de leche, porque con el flaco de goma... Claro, ¿sabés qué? Malabares. Sí, pero bueno, se me fue, se me puso de novio y bueno, lo perdimos. ¿Otra vez? ¿Lo perdimos otra vez? Son momentos, son momentos. Te quiero, Nacho. Te quiero. Así que bueno, nada. Espero que... Che, interesante lo del, vamos a decir, que el trapo, la tela en la cintura, me gustó la primera parte, porque ahí como que desrotás la pelvis y la volvés a rotar, y está interesante, y eso no hace fácil, a vos se te vio fácil y lo hacías, o sea, no la he hecho cuando lo levantás para arriba, que bueno, si hay que tener fuerza, pero la primera parte que te arrodillás y lo traes, encima cuando vos, al abrir las piernas, ya hay una tensión en la pelvis, y generando la torsión, eso hace una apertura ahí tremenda. Claro, ahí trabajamos todas las cadenas, todas las cadenas juntas, entonces libera bastante el psoas, que siempre tenemos mala postura al estar más cerrado, entonces trabajamos mucho la cadena de apertura y cierre. Entonces es como que... Che, me gustó como hiciste el desbloqueo articular, más masaje, estaba haciendo desbloqueo de lumbar, y sigo con el masaje. Claro, eso es lo que te había comentado en el audio de hoy, es decir, busquemos una manera más dinámica, que sea algo más... Totalmente, totalmente. Que trabaje junto con las cadenas. Entonces no lo haces en el masaje. Sí, lo de siempre era, termino el masaje, vení, tra, 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 y a tu casa. No, pero ahí está interesante. Es menos brusco, es como más... se adapta, porque hay mucha gente que a eso le tiene mucho miedo. Entonces la idea es que trabajemos los miedos. Acá hay uno de Buenos Aires asustado y hizo ruido. Bueno, también pasa con la técnica de la toalla cuello, que tiene varias posiciones. Uno viste que se acostumbra primero a hacer las manos, y no me acordaba, mientras estaba haciendo el masaje, estaba pensando cómo ir en la técnica de toalla, porque después te acostumbras con la mano, una mala costumbre en realidad, porque le haces más dinámico. Yo te estaba mirando y decías, mirá cuántas cosas que yo enseño y no las hago después. Son, el 90% son tuyos. El 90% fueron todos los cursos que pasamos estos 5 años, y el otro 10% es impronta y dinámica. Hay más del 10%, hay más del 10%. Igual que cuando yo miraba a Nati Bon a dar curso de masaje, y yo decía, ché, yo enseñé eso, y Nati Bon, ché, eso lo enseñaste vos. Yo no me acuerdo. Sí, bueno, bueno, justamente, justamente. Pero bueno, son esos momentos que hacemos laboratorio en pleno curso de, ché, probamos esto, pa, pa, pum, que se estén buenos. Mientras el objetivo sea el mismo, la técnica puede ser cualquiera, o sea, incluso salió la técnica, hacía mucho no la usaba, la de la arrancada de moto que le decimos nosotros. Esa le hacía a Filipe, porque no había manera de aplocarlo, entonces, o le tirá todos los bifes al lanzador o... Masaje jaueado en el piso, dice Nacho. No, ese es un... Zarpado, por no decirle otra cosa. Sí, para ver. La cintura rota. Pero claro, tiene el eje muy abajo, viste, como el centro de gravedad lo tiene bastante trabajado. Yo no, yo soy muy caminero, cada uno. No, 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 piso. Lejos, lejos. Acá me ponen los 3 segundos en la espalda. Eso. Esos son anécdotas, son anécdotas. Yo cuando lo doy acá en Salta y le hago 3 segundos solo, no, me falta Iván. Claro, que cansa. Hacés 3, 4 movimientos y ya está, que empezás a caer, viste, como los tendones del brazo. Hay que mantenerlo. Pero bueno. Che, Chango, fantástico, fantástico. Me encantó y a mí una cosa que me gusta mucho es ver a mis alumnos después de mucho tiempo, a ver qué están haciendo, a ver qué están haciendo. Sí, cuando la vi a Nati ahí dando los, o en el masaje deportivo el año pasado, en el campeonato, que la vi. A la Trumpish, a la Paula Palacio. Ah, Paulita, sí. Una genia. Tremendo cómo mejoró. Carmiña. No, bueno, Carmiña es increíble. Carmiña es una de las alumnas a las cuales yo siempre veo que la subestiman. Carmiña es un ser genial que aprendió a hacerte, a cagarte a palo. Aprendió a cagarte a palo de una manera tremenda que fusionó a todo lo oriental. Que más hay una paciente que fue a un aldepalazo, viste, al que siempre está buscando masajista. Y una dice, no, no voy más, dice, me cagó a palo. Yo pensé que era tranqui y, claro, la torció como chicle a la pobre piba y, bueno, no le gustó. Eso es culpa tuya, vos le enseñaste eso. Es que hay que darle confianza, porque todos vienen a subestimarle a las chicas, que diciendo, uy, esta no, siempre buscan masajista varón porque quieren que haga fuerza. Y Sol es un ejemplo, Roxanita es un ejemplo, Ivana es uno de los mejores ejemplos. Estamos hablando toda de, no pasa de menos. Unos 50 para abajo. Unos 50 para abajo. Entonces, la que va claro, ¿no? Elba Pacheco, la negra, te dice, felicitaciones, profe, dice Elvita, que se acaba de hacer. Un abrazo, Elvita. Sí, se ponga las pilas, sí. Sí, sí, eso, ponete la pila negra, ponete la pila negra. Sí, tiene que mover, porque no mueve, se queda ahí. Sí, sí, sí. Bueno, querido, gran placer. Bueno, lo disfrutaste no, ni miedo. Sí, hacía mucho, no me buscaba los errores, porque estos momentos donde uno hace estas cosas, encuentra que no hice bien posturas porque la cintura me está matando. Hay cosas que no corregí, entonces, claro, sí, 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 muy agachado. Entonces, había perdido ciertas conexiones con el masaje y hay que volverlas a sentir. Porque en aquel momento, hace cinco años atrás, vos, acordate, como anécdota, el yo no te tenía fe, gordito. Ese es como que, ese lo tengo marcado diciendo, ah, sí, hijo de mí, la otra, a ver si me vas a tener feo, ¿no? Bueno, bueno, esa fue una de las, de los que me dio el empuje, viste, que suenan feos, pero son momentos que a uno le sirven. No, vos sabés que yo lo digo a propósito, yo lo digo, yo lo tiro así para que, igual que al rubiecito ese perdido también, también, ese también. Sí, ese está perdido, ese ya no, hay que desafiarlo un poco más, hay que moverlo más. Bueno, acá lo tengo que, lo tengo que hacer pedo cada rato a Martín, para que arranque. No sé qué hace que no arranca también, tremendo masajista. De bueno. Ay, yo hago estética, Juan, ahora dice, no. Ay, cositas, no, qué estética, vos naciste, puro masaje, viejo. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, ahora sí. Son grandes amigos, grandes amigos. Bueno, yo bajo en julio y nos vemos en julio. Más te vale, eh. Ya tengo la caja de ferneas ahí puesta. Listo. Eso. Juan, pasame contactos de Bahía, dice Nacho. No, ni mierda. No, sí, no. Nada, nada. 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 Si no hay Comodoro, no hay nada. Nada, nada. Arita. Vaya Bahía. O venga Salta. Bueno. Listo. Amigo, un abrazo. Gracias. Chao, gente. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Gracias.